Ya son más de 1.500 las personas que han visitado y participado de todas las actividades que ofrece la Plaza de Bolsillos, que ya cumple un ciclo de tres semanas con actividades para grandes y chicos. Hoy viernes vamos a ofrecer un taller de burbujas gigantes a partir de las 18 horas. Y mañana sábado, a partir de las 16, estaremos con una experiencia de juego de realidad virtual, se llama Big Saber. Y a las 17 horas habrá un recorrido por el laboratorio vegetal, donde vamos a poder aprender más de nuestra flora nativa. Y a partir de las 18.30 horas se va a realizar el esperado Open Mic, donde comediantes emergentes de la región van a poder mostrar sus rutinas y van a hacer reír a todos los asistentes. Y el domingo seguimos con las risas, porque vamos a tener un taller de juegos y dinámicas clown, donde vamos a poder convertirnos nosotros en payasos. Y para cerrar, vamos a terminar en alto, disfrutando con música, música local, del dúo de la región de Valparaíso, Las Porteñitas, con su reconocido repertorio de boleros y vals. Si quieres conocer la programación completa de la Plaza de Bolsillo, te invito a revisar nuestras redes sociales, arroba SomosLasSalinas. Y te esperamos en este espacio temporal, abierto y gratuito, donde vamos a poder disfrutar de muchas actividades y sobre todo, encontrarnos.